Hola hermosas, por aquí saludándoles nuevamente, bienvenidos, muchísimas bendiciones para todas aquellas personas que nos estén viendo. En esta ocasión les quiero mostrar la manera correcta de ponerle el roponcito a su niño Dios, porque pasa que luego hay muchísimas personas que tienen la duda de que si lo trabajan cerrado no les vaya a quedar. Por aquí les digo que la manera como yo mido el canesú es para que le quede un poco más holgadito y que sin problema se lo podamos poner. Les digo, les voy a estar mostrando de qué manera, porque luego de repente pasa que me han dejado comentarios que se lo quieren poner por la parte de la cabecita y pues obviamente no les entra o batallan muchísimo. Entonces les digo, por aquí les voy a mostrar la manera correcta de cómo ponérselo. Entonces por aquí pues le voy a poner su roponcito. Les digo siempre, siempre, siempre acá por sus, por abajo, por sus piernitas. Por aquí aflojo todo lo que es el, el listón y pues así de esta manera se lo vamos a poner. Así por abajo. Esto, esto, esto que hago de, de que vean, es para que confíen y que vean que no tenemos ningún problema en ponérselo. Claro, se lo ponemos para acá por los piecitos, por la cabecita jamás. Porque entonces sí, este, lo van a forzar y pues pueden, pueden dañarlo. Ahí está, ven con qué facilidad. O sea, yo no le estoy forzando para nada. Ahí está. Y aquí lo que les decía, pues sí, siempre yo le trabajo el canesú más grande. Y por aquí yo le pongo el botón. Y pues aquí yo le, este, le ajusto a donde le quede bien. Así. Ahí está. Y vean qué bonito. Por aquí pues le he puesto su, su listoncito. Vean qué bonito se ve. Y ahorita pues que le ponga su capita, le va a cubrir aquí sus bracitos. Y bien, pues así de esa manera es como lo debemos vestir, hermosas. Espero lo tomen en cuenta. Espero les sirva. Cuídense muchísimo. Bendiciones. 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 Bendiciones.